Tú tienes buen pase, defensa muy mal Oye, puntuadme bien, que yo te estoy puntuando muy bien Se ha pasado, eh, se ha pasado Físico te he puesto 99 Joder Regate, yo te voy a poner igual 98, eh Defensa, flaqueas Físico... A tope, estoy muy fuerte A ver, 99 físico Ritmo, tiro, pase, regate, defensa Lo mejor es 99, ¿no? Todo 99 Yo sí Tiro, 99 me vas a poner Hostia, tengo buen tiro Pase Pase 97 Está bien Sí, sí, también tengo buen pase Tiro 98 Tiro 98 Messi tendrá 90 igual 98 Ah, pero, bueno Bye, bye, da igual A ver, baño, es como un poco... Defensa ¿No eres defensa? Ya, pues Pero defiendo bien, ¿no? ¿Quieres que te pongas todo 99? Suelen tener baja defensa, eh, los atacantes Ya, pues venga 90 60 Vale, 50, 40 No, no me pongas Pues ya te he hecho el 9, padre, o 90 Yo voy a poner todos de 90 Pon lo que quieras Arriba Pon lo que quieras De 90 a 100 nos valoramos Vale, vale, como quieras 90 Va a subir un poco más La autoestima 90 90 Ritmo y regate Ritmo Noventa y cinco Y falta regate No, pues con estas puntaciones Falta ahora media aquí Pues media Lo que tú quieres Media 102 Media 90 y 96 Bien Bien, a ver Ritmo 95 Tiro 98 Pase 97 Regate 96 Defensa 90 Y físico 99 Media 96 Hombre, es que porque somos delanteras Joder, entre 90 y 100 O sea, todo entre 90 y 100 Lo que tú quieras Ella se ha aportado Oye Vale, vale Entonces yo te pongo A ver Ritmo 99 A ver, el mío es más bajo ¿Cuál me has puesto? 95 Vas a copiarle todo No, tío Pues por ejemplo Regate Pase 95 Tiro Pero defensa y físico puedes bajar Tiro 98 Lo que tú quieras Ella ha puesto 98 Pase también Muy bueno 98 Ella ha puesto 97 Vas ganando Claro A ver lo que pone ella ahora Regate muy bueno también Pues el mejor 99 Igual 99 Regate 99 Defensa y físico A ver, defensa No te pases Yo pondría 50 60 Ella te ha puesto 90, ¿no? Yo he puesto 90 90 Como se ha puesto 90 Al 99 Te voy a poner un 90 Pero si no No te voy a decir 90 Pero porque somos atacantes Y físico Estoy muy fuerte, ¿eh? Sí, claro Mírame También, también Te pondría 50 Ella te ha puesto 99, ¿eh? Mira, pero es que ya Mira qué físico tiene Parece un atleta Físico 90 Le voy a poner Lo que tú quieras 90 92 Están amaneando aquí 92 Vale, falta media aquí Voy a dejar eso Lo ahorita más ahí Ah, en plan Que le ponga una media Vale, una media general Ah, joder, sí 96 ¿Le igualamos? 97 Sí, también Lo igualamos Si quieres ¿Dónde? Aquí Aquí Bueno, con esto estamos No sé No sé Si van a tomar de flipadillas No sé No sé No, 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 no Esto va a sacar La de Dios Es que nos cae Mira qué cabello No sé Mira qué cabello No sé ¡Gracias!